Nos vamos ahora hasta Topanga, donde también hoy hubo un intenso operativo policial de ocho horas tras reportes de un intruso. Al llegar, los oficiales lo encontraron sentado sobre el techo de una vivienda sobre la calle Colina y se negó a seguir las órdenes que le indicaban que debía bajar. El sujeto fue puesto bajo custodia tras una larga negociación con las autoridades.